hola amigas amigos del internet que tal te habla luis jcais de luiscais puntocom y el día de hoy quiero hablarte de varias técnicas importantísimas para multiplicar tu negocio multinivel o tu red de mercadeo de venta directa como quieras que lo quieras llamar no es bien importante saber que cuando trabajamos o entramos al network marketing o algo al mercadeo en red es bien importante saber que nosotros trabajamos directamente con gente directa o indirectamente con gente mientras más nos enfoquemos en ayudar a nuestras personas no a nuestro downline a las personas que están en nuestra organización más dinero vamos a generar no más activos no porque la idea de entrar a un negocio en red es comenzar a trabajar para nosotros no comenzar a generar buenos ingresos con otro tipo de estilo de vida con más libertad y sobre todas las cosas lograr nuestra independencia financiera es en la gran mayoría de la meta no de la mentalidad de la gran mayoría de personas que entran a este tipo de negocios así que si eres nuevo en esto pues te recomiendo que con más atención veas este vídeo si llevas algún tiempo también necesito que prestes atención porque lo que voy a enseñar son técnicas que yo he utilizado todos estos 10 años y me ha funcionado es lo que me genera ingresos es de lo que vivo actualmente aunque tengo varios negocios en internet son inversiones que he hecho no para desarrollar diferentes activos pero todo el dinero que invierto acá lo recibo de mi red de mercadeo así que es importante que tomes muchas notas de lo que va a escuchar a continuación ok mira estas técnicas vienen por pasos es lo que quiero mostrar que vienen por pasos el primer paso que nosotros tenemos que dar cuando iniciamos en cualquier negocio multinivel y es la mismo lo mismo que tenemos que enseñarles a nuestro equipo es aprender a presentar aprender a presentar cuando yo digo presentar me refiero porque vamos a suponer que tu red vende un producto y este producto pues es de perder peso vamos a suponer que son unas partidas o pastillas o whatever ok y tú realmente tienes que primero que nada aprender a presentar porque mientras más gente directa entre tanto debajo de ti ok en tus frontales o debajo de la gente que está debajo de ti más y más sólida va a ser tu red muchas personas que subestiman este poder no le prestan mucha atención siempre sencillamente invierte en eso tu envío o que empiezan a referir personas no le prestan mucha atención y por esa misma razón es que hay tantas personas en el planeta que dudan de este tipo de negocio porque dicen lo que piensan esa pero yo comencé aquí invertir 500 dólares o 100 dólares o cualquiera que sea el auto envío y no he visto dinero o mi dinero al principio pero después esa red se cayó y se desapareció e inclusive líderes ok que lideran una red de una organización muy buena porque comenzaron al principio cuando abrieron la red en su país y su localidad y por no saber este tipo de detalles se les han caído sus redes y hay que ser honestos no puedo taparte el cielo con la mano como decimos acá no ahora bien presentar hay muchísimas técnicas para presentar por ejemplo para mí la más ideal es tratar de persuadir a una persona y no venderle hay personas que entran en este negocio y llaman a una persona porque normalmente estos negocios funcionan y inician con las referencias de nuestro núcleo más cercano para entonces poder arrancar con nuestro negocio de la manera correcta si lo hacemos por internet lo hacemos con nuestras amistades más cercanas en el facebook en el twitter ok para para que ellos inicien en esta red y lo hacemos tratamos de venderle a esa persona de primera instancia vamos y le hablamos mira fulano yo tengo este negocio es así tenemos que invertir tanto etcétera y la persona se asusta se espanta sabe por qué se espanta bueno todos los seres humanos estamos expuestos a ventas 24 horas al día estamos expuestos a demasiada información en nuestro cerebro y casi todo en ventas cuando tú te levantas en la mañana prendes el televisor y ves anuncios de televisión te montas en tu vehículo para ir al trabajo y automáticamente prendes el radio y escuchas más anuncios mira los billboards de la calle son anuncios cuando tú vienes a ver todo el mundo te quiere vender si uno y cuando una persona te habla de esta manera pues uno pues empieza a ponerse a la defensiva y es lo que pasa con ese prospecto que tienen para reclutarlo no para tener un nuevo asociado así que es importante desarrollar varias técnicas diferentes como la persuasión es una de ellas por ejemplo hablar de una persona y decirle oye carlos acabo de entrar a un negocio depende de lo que sea a un negocio muy bueno voy a empezar a ganar un dinerito extra adicional a lo que estoy haciendo etcétera pero quería compartirlo contigo para que vea si tienes vídeos en internet llévalo a esa página asegúrate de que lo vea y que esa persona comparta no esa información contigo luego lo llama nuevamente lo viste que te gustó de ahí me gustó esto perfecto y ahí comienza el apoyo menos la cita estás amarrándolo a esa persona de otra manera distinta igualmente lo hacemos por internet escribimos acabo de personalmente al inbox de la persona oye luis acabo de enterarme de este reto de esto de este de un producto para esto etcétera esto otro me acabo de meter es impresionante deja que tú lo veas etcétera este qué estás haciendo ahora si la persona te contesta pues mira que tengo que ver etcétera ahí tú le envía en la página que lo vea ok me comunico contigo dentro de 10 minutos y el vídeo la presentación dura unos 6 minutos por lo llamas en 8 si dura 10 por lo llamas en 11 ok si es personalizado que tú tienes que presentarlo ok pues simple sencillamente le dice mira acabo de iniciar en un negocio nuevo etcétera creo que me es la opinión ok con dame tu opinión pues ya es suficiente yo lo que quiero que tú que era una persona que realmente yo estimo mucho yo sé que son cosas que te van a interesar pero lo que quiero es que veas solamente no le dije sin compromiso ni nada por el estilo porque lo puedo asustar también porque lo importante aquí en presentar es no poner a las personas a la defensiva después va a ser bien difícil volver a presentarle a esa persona que ya está un poco receptivo y que ya está un poco la defensiva el segundo paso es compartir una vez tú aprendes a presentar es importante compartir lo que es importante compartir que compartir la oportunidad de negocios lo que ya saben presentar ahora vamos a compartir con quien con toda persona que entre dentro de lo que es un prospecto calificado para el negocio no te estoy hablando de clientes no te estoy hablando de intentar el cliente que compran o consumen tu producto te estoy hablando de líderes de personas que pueden expandir aún más tu red de mercadeo eso es una técnica importantísima pero claro no podemos llegar aquí si no sabemos presentar bien todavía porque hasta para compartir tienen que aprender a presentar el tercer paso y uno de los más importantes es enseña y entrena a tu gente hazlo tú no lo hagas otra persona si tú no haces esto con cada uno de los nuevos asociados va a llegar el momento que te vas a abrumar de tanto trabajo tienen que estar pendiente a ellos tienen que hacerle presentaciones a ellos tienen que hacerle tiene que llamarle a las personas a esas personas cuando vienes a ver tienes demasiado de mucho trabajo por eso es importante que tú empiezas a enseñar y entrenar a esas personas que le presentaste le compartiste la oportunidad mediante esa presentación esa persona entró y lo primero pero lo primero que tienes que hacer es comenzar con una persona a la vez ok y si es presencial pues en grupo darle un entrenamiento ok un entrenamiento vamos a suponer que en mi sala a veces yo estoy aquí de hecho estoy en mi oficina ahora mismo en mi salón y yo utilizo esta pizarra tengo 20 25 30 personas aquí desde aquí pues yo hablo inclusive si miran hacia el lado si miran hacia el lado aquí tenemos un plasma no tenemos un plasma vamos a mirar para el salón completamente miren el salón completamente las sillas están ubicadas allá ok y les muestro para que ustedes vean que a veces yo presencialmente pues tengo que dar y hablar con aquí caben aproximadamente 40 o 50 personas y tengo que hablarles de esa manera pero lo hago en conjunto ok porque en este network marketing en el network marketing que tengo por internet pues es mucho más es cibernético todo esté más presencial por lo tanto enseño y entreno a las personas las capacito las enseño a trabajar las ayudo un poco más en presentaciones privadas y luego esa personas comienzan a trabajar a hacer exactamente lo que yo he hecho semanalmente pues yo sigo enseñando y entrenando a través de seminarios utilizando go to webinar utilizando diferentes herramientas que hay en internet que son muy buenas para que tú puedas seguir creciendo tu negocio multinivel y por último el cuarto paso o la cuarta técnica es motivar y dirigir a las personas mediante por ejemplo la razón por la cual tú me ves de esta manera vestido es simple sencillamente porque acabo de dar un entrenamiento ok reclute una persona el día de ayer les voy a dar un entrenamiento de dos días completo porque pues en este caso pues son muchos productos no voy a entrar en esos detalles porque no es la idea promocional de mi red ni mi producto es ayudarte a que tú desarrolles la tuya por lo tanto acabo de dar un entrenamiento terminó pero yo no voy a venir a un sitio donde ellos tienen que dar presencia a la gente en maones en camisa en polo porque normalmente mañana todos llegarían así también porque me respetan porque me gané una confianza y eso lo hago motivándolos y dirigiéndolos dando el ejemplo así que este vídeo es un vídeo que he querido grabar he querido difundir tanto en mi sitio como en facebook en el twitter y en facebook y youtube para que tú puedas compartirlo compártelo con tu equipo de trabajo haz clic en los botones que siempre vas a ver abajo no importa si lo estás viendo ahora mismo en facebook si lo estás viendo en mi twitter con el enlace si lo estás viendo en youtube realmente no importa lo que importa es empieza a compartir este tipo de información con tu equipo de trabajo ok a lo mejor pues algunos líderes se sienten un poco celoso no cuando tú le dices mira este vídeo mira este muchacho contrátalo para que nos dé una charla es dinámico etcétera y a lo mejor el líder dice no este es porque hay gente que es un poco más egoísta y no no creen que esto puede crecer y multiplicar su negocio para el pie créeme que pasa empiezan no porque yo no sólo sé ser yo eso es lo que yo le he dicho siempre a veces es bueno que otra persona le hable a tu gente que no seas tú hay veces que se quema mucho tratando de trabajar ellos mismos y cuando escuchen otras personas a personas dicen wow es lo mismo que tú le dijiste pero como se lo dijo otra persona ellos actúan así que te recomiendo que compartas este vídeo con todo el mundo si quieres más información respecto a este tipo de temas ok redes de mercadeo desarrollo de líderes en red en negocios por internet etcétera todo este tipo de temática es lo que tocamos en luiscais puntocom así que te invito a que visites suscríbete a nuestros boletines para que te mantengas actualizado cada vez que salga uno de estos vídeos cada vez que salga un audio cada vez que salga diferentes tipos de información y lo pueden buscar directamente en facebook en conecta con luis directamente en conecta con luis y en twitter en luiscais con luiscais puntocom pero sin el punto luiscais con en twitter y conecta con luis en facebook así así que te espero allá para mantenernos conectados espero que hayas aprendido mucho te deseo muchísimo éxito hecha para adelante y para atrás ni para coger el impulso ok nos veremos en una próxima ocasión muchas gracias